Música Espera ya, no podemos esperar, sin tu amanecer Espera ya, no podemos esperar, sin tu amanecer A la lluvia, no se va de día A la lluvia, no se va de día Espera ya, no podemos esperar, sin tu amanecer Espera ya, no podemos esperar, sin tu amanecer A la lluvia, no se va de día A la lluvia, no se va de día Espera ya, no se va de día A la lluvia, no se va de día A la lluvia, no se va de día La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días